La final de la Copa América será recordada por mucho tiempo y al parecer no solo por los hinchas argentinos, sino también por los brasileños e incluso el cuerpo técnico de Tite. Es que tanto el DT como sus ayudantes se quejaron del juego planteado por Scaloni. La final, al cabo, se jugó como una final. Fue un partido aguerrido, con pierna fuerte y con ambos equipos sin ceder un centímetro de entrega. Así fue que en total hubo 41 faltas, 19 de la Argentina y 22 de Brasil, aunque con un denominador común. Los 5 jugadores argentinos amonestados recibieron la amarilla por infracciones a Neymar. Por eso, tras el encuentro, Tite criticó el planteo argentino. Hubo un partido pinchado, queríamos jugar, pero lo que hubo enfrente fue antijuego. Hacer faltas todo el tiempo, muchos golpes, no hubo ritmo y nosotros queríamos jugar. La estrategia fue destrozar. Se quejó el entrenador, que perdió 1 a 0 el partido más importante del campeonato. Aunque después de sus palabras ácidas, se tomó un tiempo para elogiar al rival, que al fin de cuentas terminó como el mejor de toda la Copa. El sentimiento de tristeza, pero primero el de reconocimiento desde el otro lado. Prefiero reconocer al otro lado por el valor de la victoria, dijo Tite.